El concepto latinoamericanista que tiene la Biblioteca de Ayacucho desde su fundación y luego que con el convenio, la hermandad, iba a decir que es más lindo, el claxo se hace más fuerte, más definitivo y con más destino. Bueno, buenos días. Es un gusto estar conversando hoy contigo, Luis Alberto Crespo, en estos 45 años de la Biblioteca de Ayacucho y, bueno, comenzando este trabajo conjunto entre claxo y la Biblioteca de Ayacucho. ¿Cuál es la significación que tú le das hoy a la Biblioteca de Ayacucho? Que, como dijimos, cumple sus 45 años y no puedo dejar de recordar a mi compatriota don Ángel Rama, ¿verdad?, y su papel fundamental en la fundación, junto a otros, por supuesto, por ejemplo, en esta fundación. La significación es realmente definitiva para cuando hablemos de los logros que se van a obtener, sin duda, con este acuerdo. La significación es justamente el concepto latinoamericanista que tiene la Biblioteca de Ayacucho desde su fundación y luego que con el convenio, la hermandad, iba a decir que es más lindo, el claxo, se hace más fuerte, más definitivo y con más destino. Nosotros estamos viviendo, todos saben, un momento muy crítico que es una especie de bloqueo, para no decir un acoso, de todo tipo, de parte de Estados Unidos, de parte de ciertos países de Europa y desgraciadamente de un grupo de países latinoamericanos que hacen que nos ahogan, no solamente del protesto económico, sino también del protesto espiritual, o sea, interior. La cultura también, entonces, quiere ser víctima de este acoso. Y esta unión con Claxo nos da la posibilidad de volver a respirar el aire de la latinoamericanidad y sobre todo de ofrecer al lector latinoamericano los grandes valores del pensamiento y del imaginario latinoamericano. No solamente del protesto físico, sino también del protesto virtual, que eso es exactamente lo que le da la gran redimensión de este convenio. ¿Y cuál sería la relación con las ciencias sociales y las ciencias humanas? Que, como sabes, es el principal objetivo para nosotros, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el trabajo en torno al pensamiento crítico en el área de las ciencias sociales y humanas. Claro, es que eso está en la esencia misma de la Fundación. Nuestro querido, y siempre añorado en el rama, fue muy cuidadoso en darle esa dimensión. ¿Qué es lo que significa? Porque el aspecto social, el ámbito social, es esencial para las culturas. No es una relación absolutamente a puertas cerradas de lo que significa el ámbito social. Y el ámbito social y la cultura, y sobre todo el libro, pues van de la mano. Por lo tanto, esta importancia de darle, de reforzar el contenido social a la Biblioteca de Ayacucho con la hermandad, con Claxo, es realmente, bueno, esperanzador, por supuesto. Y no más que todo, esperanzador. Sería definitivamente un hecho cumplido desde el momento en que firmemos este convenio. Convenio que, además, nos proponemos, además de disponibilizar todo lo que es este maravilloso fondo que tiene la Fundación y la Biblioteca Ayacucho, trabajar en nuevas líneas o incorporar algunas líneas al trabajo actual de la biblioteca. Líneas vinculadas a los pueblos indígenas, a la cuestión ambiental que vaya, si nos preocupa en este momento, en América Latina y el Caribe. Y también en torno a las cuestiones de género y la diversidad sexual. Me gustaría escuchar un poquito tu opinión y tu reflexión sobre estos temas en nuestra región latinoamericana y caribeña. Y, bueno, la importancia de entablar estas tres líneas de trabajo conjunto. Vamos a empezar por el último, o uno de los últimos, que es el ambiente. La Osteamérica se está quemando. Sabemos lo que ha ocurrido con el Amazonas, trágico. Pero también sus ríos, pero también sus mares. El ambiente es nosotros, es nuestro destino. La parte humanística del ambiente debe ser, pero porque sí, uno de los objetivos a cumplir por este convenio. Entonces, hablas también de la libertad de género, de la igualdad de género, las minorías sexuales, en fin. Lo que significa incorporar toda una población, todo un concepto humano, todo el ente humano que significa la igualdad de género. Eso también debe ser uno de nuestros puntos obligatorios de este convenio. No obligatorio. Yo diría va bien como esenciales de nuestro impulso humanístico, societario, ¿no? Sin duda alguna, es uno de los puntos fundamentales que tenemos que honrar. Sí, y hacer visibles también, bueno, hacer visibles la contribución de tantas mujeres en esta tierra latinoamericana y caribeña, que sin duda han habido muchas, pero quizás no son visibles las de antes y las de ahora, y bueno, y también de las nuevas generaciones. A nosotros, en particular, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, nos preocupa mucho hacer visible el aporte de las mujeres en el pasado, en el presente, pero sobre todo hacia el futuro de lo que es la región latinoamericana y caribeña. Y creo que esa va a ser una de las líneas más importantes de trabajo conjunto. Mira, cuando fui embajador del UNESCO, yo conocí a un excelente embajador de Ecuador, que Carlos Morawitz, él propuso escribir y publicar una edición de las mujeres en Latinoamérica, las mujeres escritores, las mujeres de la cultura en todo caso, no solamente las escritores, y a través del GRULAC, del Grupo Latinoamericano y del Caribe. Fue extraordinario, fue presentado allá en el ámbito académico del UNESCO, con gran respaldo, y sobre todo porque dimos a conocer, por supuesto, muchas escritoras que eran ignoradas, pues, o poco conocidas en ese ámbito del UNESCO. Entonces, dimos ese gran paso. A mí me tocó escribir sobre Teresa La Parra, por ejemplo, y así pues. En todo caso, los que están en el ambiente, quiero decir, es como si hubiéramos realmente respondido a ese llamado del GRULAC, de destacar, de poner en evidencia, o en primer plano, la mujer escritora, la mujer culta, no solamente escritora, ¿no? Entonces, sí que está dentro de ese ambiente, dentro de esa atmósfera, que significa lo mismo que el ámbito caribeño. Antes se decía Latinoamérica, pero el Caribe está ahí. Entonces, ahora se habla de Latinoamérica y del Caribe. Entonces, este convenio con el CLACSO y la Biblioteca de Cucho no ha hecho sino servir de eco o prestarse a esa invitación, por así decir, de la presencia de la mujer en la cultura latinoamericana. Hay que ver lo que ha sido y lo que será. Entonces, por lo tanto, también esto tiene una gran significación, y esto me emociona muchísimo, particularmente, porque creo que eso le da el nuevo aire a la biblioteca. Ya escucho, gracias al convenio con el CLACSO. Y tú mencionabas a la UNESCO, justamente. ¿Cuál es la significación personal que tú le das que un maravilloso poeta, como sos tú, y un ex embajador ante la UNESCO, hoy presida esta biblioteca? Primero, es impresionante cómo es de subjetivo el afecto. Yo acabo de conocerte y ya comienzas a quererme mucho, porque me está diciendo extraordinario y todo eso. No, yo soy un poeta, más nada. Pero sí más que todo, servidor público. Como dice Robert Lowell, que dice, los poetas norteamericanos somos servidores públicos. Y yo le tomo esa palabra. Soy un servidor público porque también escribo poesía, pero fundamentalmente soy un servidor público. El hecho de que haya representado a Venezuela en la UNESCO, me planteo un reto grande, que es mostrar a Venezuela en su biodiversidad, por ejemplo, los patrimonios. Ese punto es importante, porque nosotros estamos hablando de patrimonio. Esto es un gran patrimonio. Esto es una biblioteca que no está solamente en los anaqueles, está en el pensamiento, en la reflexión, en el imaginario, como siempre he dicho, en lo que siempre es el encuentro de Latinoamérica con el mundo. Es eso. Yo creo que si uno asume una responsabilidad como de ser embajador ante el UNESCO, es porque tenemos frente a nosotros a Latinoamericanos, a Latinoamericana, perdón, en su relación con el diálogo universal. Y yo creo que aquí vamos, a través de lo regional, a buscar el mundo. Y el mundo lo vemos donde están los pensadores, donde están las universidades, donde está el diálogo y el solace, el placer de ser universales a través de la región. Es un punto de vista griego de cómo lo regional puede ser ecuménico. Yo creo que eso es muy importante. Sí, y tiene que ver con la búsqueda de lo común, ¿verdad? De lo común latinoamericano, de lo común latinoamericano y caribeño, y esa integración de nuestro sentido de lo común latinoamericano en clave universal. Algo que ver quizás con aquel concepto de hegemonía cultural de Gramsci, ¿verdad? Y la búsqueda, no sé lo que tú piensas, pero si es necesario buscar ahora ese factor de hegemonía cultural a nivel latinoamericano y caribeño. Con el perdón de Gramsci, yo quiero poner en evidencia a Bolívar. Yo creo que Bolívar fue uno de los grandes impulsores de la latinoamericanidad. Los países que llevan en su impronta el pensamiento bolivariano comienzan a ensancharse. Es importante lo que hizo el comandante Chávez cuando convocó a todos los gobernadores de Latinoamérica, como Argentina, en la época buena, en Brasil, en la época buena, Ecuador, en la época buena. En fin, cuando era la huella de Bolívar comenzó a sembrarse entre nosotros y esa latinoamericanidad hay que buscarla a través de Bolívar. Gramsci, por supuesto, impulsa desde el punto de vista de la filosofía de la vanguardia, pero Bolívar fue un vanguardista. Entonces nosotros queremos sembrar el pensamiento de Bolívar ahora más que nunca, resembrarlo. Yo creo que eso es uno de los puntos a cumplir. ¿Y qué puntos te gustaría destacar de nuestro acuerdo? A ver, un acuerdo que implica disponibilizar en acceso abierto en lo que es nuestra biblioteca y nuestra librería virtual, la de Claxo, ¿verdad? Toda esta maravilla que tenemos hoy aquí que nos está rodeando, implica colocarla en acceso abierto, implica el acceso obviamente de latinoamericanos, latinoamericanas, caribeños, caribeñas, pero también a nivel mundial de que se pueda conocer estas fantásticas obras. Ese es un primer punto del acuerdo, pero por suerte no se agota allí, ¿verdad? Y queremos ir más lejos y queremos trabajar, como decía antes, impulsando estas por lo menos tres grandes líneas en torno al género y la diversidad sexual, en torno al ambiente y en torno a los pueblos indígenas. ¿Qué te gustaría resaltar de todo esto en lo que, bueno, hoy empieza a ser? Siempre ha sido un trabajo conjunto, pero hoy se materializa, ¿verdad? En un esfuerzo conjunto entre Claxo y Biblioteca Ayacucho. Claro, éramos un magnífico vecindario nosotros que trabajaba en Claxo en tu mismo espíritu y nosotros lo teníamos también en tu neutralización del cumplimiento con los fundamentos de los cánones de la Biblioteca Ayacucho. Yo creo que lo más importante, mi querida, es exactamente la reedición, el relanzamiento de la Biblioteca Ayacucho. La Biblioteca Ayacucho ha agotado mucho sus ediciones y necesitamos reeditar y sobre todo relanzarla a través del ámbito virtual, por ejemplo. Llega muchísima más gente. Entonces, por supuesto, eso es uno de los puntos realizables y los puntos logrables que nosotros queremos poner en práctica. Creo que lo más importante es no solamente revivir los cánones y revitalizar los cánones y darle mayor ambición y diversidad a los cánones. Entonces, esos puntos, como el ambiente, que hablamos de la importancia que tiene, como la igualdad de género, la libertad sexual, los indígenas, el ámbito de la cultura indígena entre nosotros, está marcado verdaderamente y pide al grito que tengamos uno de los grandes logros es poder poner en práctica la lectura de la gran cultura indígena. Entonces, todo eso, aparte de la virtualidad de la escritura de ahora, tiene para nosotros la garantía de que vamos a cubrir un mundo mucho más vasto que el mundo que habla español o castellano. Entonces, es un momento emocionante para mí, de verdad, que podamos hablar tú y yo de este logro que en el momento más trágico, duro, difícil de Latinoamérica y sobre todo de Venezuela va a tener resultados de una ilusión realizable. Absolutamente. Para nosotros también es un momento fantástico, ¿verdad? Porque en este momento complejo que está viviendo nuestra región desde el punto de vista político, económico, social y ambiental, como bien lo recordabas hace un ratito, digamos, esto es más que una luz, es un faro de esperanza que se abre y que nos permite además cumplir con uno de los cometidos principales de Claxo, que es asegurar el conocimiento como bien público. Nosotros queremos que el conocimiento sea un bien público, trabajamos para eso y todo este conocimiento que está aquí, el que se va a generar en el marco de este acuerdo que hoy estamos celebrando, queremos que sea eso, público, que todos puedan acceder sin barreras dentro y fuera de América Latina y el Caribe a este maravilloso caudal de conocimiento que hay aquí y a las nuevas líneas que vamos a estar impulsando. Permitime decirte que yo también estoy muy emocionada de poder estar hoy aquí celebrando este acuerdo, pero sobre todo de poder conversar contigo directamente, bueno, de conocerte y de poder conversar contigo directamente de lo que implica este comienzo, porque esto es solo un comienzo, ¿verdad? Claro, un comienzo, tiene que ser siempre un comienzo, hay que comenzar siempre, que es el principio de la sabiduría, comienzo, yo estoy comenzando, yo no estoy terminando, decían los filósofos, sí, diciéndolo. Pero bueno, en todo caso también comparto lo mismo, me emociona mucho estar contigo, porque tú eres uruguaya además, y para mí Uruguaya es uno de los países que no conozco desgraciadamente, pero sí conozco a través de sus poetas, esos pensadores y gente como Ángel Rama, por ejemplo, que para mí particularmente la amistad que tuve fue determinante para mi vida y además para Venezuela toda. Entonces, mira, es momento de gozo, de solaz, y hay un tiempo una responsabilidad común. Absolutamente, estamos con esa responsabilidad, estamos asumiendo ese compromiso, y como tú decís, este es el comienzo, bueno, siempre estamos comenzando, pero comenzando esta etapa que sin duda va a ser maravillosa. Te agradezco mucho, ha sido un gusto enorme compartir este rato contigo hoy aquí en Caracas y en la sede de la biblioteca. Porque para mí es también encantador haberte conocido. Bueno, muchas gracias. Gracias.